Hola a todos, ¿qué tal? Soy Yasmín Othman, aquí estamos otro jueves más con Cuéntamelo con un Café. Hola a todos, intentaré saludarlos uno a uno, estamos esperando a ver si nuestra invitada se conecta y hablamos con ella, que hoy tenemos, para mí es una invitada especial porque es una gran amiga, y a ver, ¿qué sorpresa nos trae hoy? Pues, chao, chao, Caro, ¿cómo va? Aquí está nuestra amiga, Charo, y a ver... Se está conectando... Buenas... ¡Hola! ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien? ¿Qué tal, me oyes? Sí. ¿Sí? Yo no te oigo a ti. No. Y ya sé yo por qué. ¿Ahora me oyes? Ahora te oigo yo. Sí, yo sí te escucho. ¿Qué pasa? ¿Qué problema? Es que si yo me pongo el micro, no te oigo. Entonces, yo como todavía no se maneja esto, pues, ahí vamos, ahí vamos. A ver, un momentito que... Sí, te escuchamos. Vale. Pues, no, es que yo he pensado, digo yo, a ver si es que aquí la estoy yo liando parda, ¿eh? Vale. Estos son cosas del directo, sobre todo cuando eres como yo, que no tienes ni idea de cómo funciona esto y no te las he preparado antes. Muy mal. Muy mal por mi parte, porque tenía que haberlo preparado antes. Pero bueno, esto ya me irá diciendo aquí mi amiga Charo las cosas como tengo que hacerlas para tenerlas listas la próxima vez y no me corte la cabeza por aquí o por ahí. Pues nada. ¿Me escuchas ahora? Te oigo perfectamente. Vale, perfecto. Yo quería probar un micro que me había comprado, que pasa que, claro, si lo enchufo, no oigo yo. Sin problema. ¿Qué te iba a decir? Pues nada, una gozada verte, aunque sea aquí por el teléfono, pero hacía tanto tiempo que no nos veíamos que no vean. Pero sí, muy contenta de verte. Muy, muy contenta de verte y muy contenta sobre todo de ver ese mural que tienes ahí detrás, que es mi favorito. Sí, me encanta este mural. Le tengo mucho cariño. Es una pasada. Cariño, ¿puedes bajarte un poquito más para ahí? ¿Sabes qué pasa? Que se me ha descargado un poco el móvil y tengo el cargador detrás. Ah, vale, vale. Y pesa mucho. A mí me está moviendo así, mirando para arriba, digo yo, bueno, a un poco, 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 a un poco más. Una gran productora, una gran guionista y una cocinera. Él no va más. O sea que, ¿se pueden ser más cosas en esta vida? Pues sí, se pueden hacer cosas, pero hay que ser mujer para ello. Porque así estamos hechas nosotras porque somos como las diosas Shiva. Tenemos un montón de brazos y porque no nos caben más. Pero vamos a empezar. También hay hombres maravillosos. Un momento. Yo no he dicho que no. Yo no he dicho que no. Pero bueno, vamos a hablar de nosotras un poco, que siempre hablamos de los demás. Hoy tenemos, como os he anticipado, tenemos a una persona para mí muy especial. Ella es sevillana. ¿Y qué es una sevillana en Valencia? ¿O qué va a ser? O trabaja y quiere mucho. Quiere mucho, mucho, mucho. Mi amiga aquí, Charo, se mudó, se dejó su Sevilla, que tiene un color y un olor especial. Se la dejó por amor. Y además salió la avena andaluza y se vino para Valencia. Pero bueno, hablando de que todo el mundo se reinventa en estos momentos del COVID y del confinamiento, yo no he visto personas que se reinventasen más que esta mujer. Vamos. Ella es capaz de interpretarte un dramón teatral. Dirigirte en una película escrita por ella. Producir un proyecto que tú tengas y obviamente que a ella le vaya bien. Porque si no le gusta, ella es muy franca y muy sincera. Sí. Hasta prepararte los mejores boquerones que te puedes comer. Recién llegados de Huelva. Todo hay que decirlo. Que los boquerones no son de Valencia, son de Huelva. Pues mira, Charo empieza su andadura en la interpretación del 2009. Empieza concretamente en teatro. Y luego su pasión que es el cine. En el 2015 empieza su andadura como guionista, directora y crea su productora Anaya Films. En el 2016. Así todo queda en casa. Pues ¿para qué iba a repartir? Yo me lo quedo todo y ya está. ¿No? Digo yo. Charo es un roto para un descosillo. Sirve para lo que sea. En el 2016. Escribe, interpreta, dirige y produce su primer cortometraje dos palabras. Y a la vez. Empieza también el rodaje desde su productora Anaya Films. De su primer largometraje. Sin necesidad de más. Interpretado por ella misma como protagonista. Junto con Magali Fernández, Jesús Olmedo, Elías Pelayo y Nerea Garmelia. Entre otros. Porque ahí hay gente en el largo. Sí. En el 2018, como ella no tenía bastante, va y dice, voy a parir otras criaturas. Te quiero, te quiero madre. Un corto muy bonito que yo he tenido el lujo de poder verlo. Y la verdad, los pelos como escarpias. Interpretado por María Galeana, que no podía ser otra. Y Adriana Ozores. Pero bueno, las cosas no acaban aquí, porque si no sería muy aburrido. En el 2019, dirige y produce su penúltimo, permiso del último, no. El penúltimo corto. Después, es tarde. Charo, Anaya, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Muy feliz de estar aquí con vosotros. Darles, por supuesto, la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando y viendo. Y nada, muy contenta. Muy contenta. Aunque has hecho ahí un... Has dicho de mí de todo, no sé. Aquí, esto es como los vascos. A lo grande, porque para ser los chicos, pues hay otras personas que lo hacen los chicos. Yo si no es a lo grande, no lo hago. Está claro. ¿No? Pues vamos a empezar un poquito con la entrevista y vamos con eso. Un poquito serio, sin ser serios. A ver, cuéntame. Yo no sé hacer eso, pero bueno. Tú no sabes, yo tampoco. Y contigo menos. Así que vamos a ir. Quería que te haga una pregunta así como quien no quiere la cosa. Después de todo lo que he contado. Y bueno, que es una bio muy bonita. Y una bio, pues obviamente, real. Y como a ti hay que presentarte como se merece, como a todos mis invitados. Como se merece. Por todo lo alto. Pero, ¿a ti te queda algo más por hacer en esta vida tuya? Uf, mucho. Mucho. ¿Tiempo? Tiempo se saca para todo. Eso sí. Y en el restaurante, 10 minutos antes de hablar con ustedes, duchándome porque estaba limpiando esto. Así que imagínate. ¡Madre mía! Bueno, ahora luego, Charo, casi al final de la entrevista, nos explicará esto del restaurante y de la limpieza y todo lo que conlleva este restaurante. Que muchos no sabemos. Bueno, yo sí. Pero muchos de vosotros no lo sabéis. Vamos a ir a los proyectos. Sí. A ver, tú no solamente has actuado en teatro, sino que también has escrito obras y las has dirigido. Sí. ¿Tienes algún proyecto en el cajón? Sí, tengo uno en el cajón que quiero sacar este año. Se llaman Las chicas del vino, que lo compondrá tres mujeres y un hombre. Y la verdad es una trama de humor. Y, bueno, a mí me está gustando mucho a la persona, a mi pareja, que siempre le pido opinión, ¿no? Para que lea el guión y soy una amiga. Se lo he enseñado a las dos y las dos les ha encantado. Así que dándole caña para que pueda sacar este año y podamos llevarlo a cabo. Pues sí. En los teatros de Valencia, de Andalucía y de todos los lados que podamos. A mí lo que me gusta es que sea de humor. Hemos pasado una etapa... Todos, todos hemos pasado esta etapa, que es una etapa muy, muy, muy dura, más para muchísimas otras personas. Y creo que necesitamos reírle a todo esto que nos ha pasado y seguir adelante. Yo creo que es mejor manera de seguir adelante o de volver a empezar con una risa. Sí. Es de la única manera que normalmente se suele decir que el corazón se cura con risas. Y así es. Y así es. Se nos hará más a menos el empezar y sobre todo aquellas personas que han perdido seres queridos con esta enfermedad se les hará más a menos el poder seguir adelante sin ellos. Y tenemos que seguir adelante. No podemos parar la rueda. A ver, el mundo se para, pero se ha parado por un instante, como yo digo, ¿no? Pero quiera que no, esto sigue como el show, ¿no? El show debe seguir. Claro. Y seguimos trabajando en todo y haciéndolo posible. Eso está claro. Bueno, vamos a seguir porque si no, yo me voy a poner aquí que yo estoy últimamente en el lagrimas floja y me voy a poner a llorar y no vine al cuento. Vamos a seguir. A ver, tú desde el 2009 te dedicas a la interpretación. Sí. ¿Qué es lo que ocurre en el 2016 que decides, un día te despiertas así como quien no quiere la cosa y dices, pues mira, a partir de ahora, ¿sabes qué? Voy a ser guionista, directora y me voy a montar una productora porque ya me ha aburrido. Pues mira, hubo un antes y un después, trabajando con Alex de la iglesia, que le tengo mucho que agradecer, trabajar con él en mi gran noche y estuve trabajando con él como un mes más o menos, creo que fueron 27, 28 días, en el que estaba dentro y yo le decía, me puedo quedar en este rinconcito y verlo todo, no sé qué, la gente se iba de chácharas y yo me quedaba ahí como la empollona, ¿no? Y lo vi todo tan, tan, tan desde dentro que dije yo, ¡Uy, yo esto soy capaz de hacerlo! Yo esto lo voy a montar. Y ya empecé, es verdad que los actores tenemos muchos altibajos, ¿no? Que vamos a muchos castings y que son muy numerosos, el desplazarte a Andalucía, a Madrid o Barcelona, que es donde más se hacía en ese momento, era muy costoso para que te dijesen, bueno, venga, pues ya te llamaremos, no sé qué. Igual que un año, recuerdo que me llamaron de ocho, hice nueve castings y me llamaron de ocho de ellos, que yo me quedé loca, después hay otras veces que te dicen, no, ya te llamaré, y son tantas que yo dije, mira, yo quiero producir mis cosas, también es verdad que quiero producirlas porque me gusta hacer cosas, no solo de humor, sino que tengan un contenido social todo, o de drama, pero que tengan contenido social, y es lo que hice. La productora no tenía intención física de hacerla, pero cuando el proyecto es sin necesidad de más, creció tantísimo, no hubo otro replanteamiento que hacerla. Claro. Así que, por eso. Pues sí, no, a ver, realmente yo conozco pocos compañeros y compañeras actores que no se han tirado a la piscina a hacer otras cosas que tengan que ver con la industria, bien sea fotografía, cámara, script, lo que sea, porque lo que tú dices, nuestra profesión tiene muchos altibajos y tienes que rellenar ese tiempo. No puedes estar esperando a que te traigan el plato a la mesa porque somos muchos, sí que hay proyectos, pero somos muchos. El problema es que nosotros somos más que proyectos hay. Y entonces... Sí, es verdad que eso, perdón, somos muchos, pero aparte quiero aclarar que aparte de no solo porque seamos muchos, si te fijas realmente en la industria más fuerte, en la que realmente si hay una solvencia económica importante, casi siempre trabajan los mismos. O sea, entonces en ese aspecto cuesta también un poco de trabajo. Una vez que metes la cabeza, pues uff, menos mal, ¿no? Pero una... No, no, eso está claro, está claro. Lo que pasa es que se hace difícil también el... Sí que es cierto, bueno, a ver, yo me remito a los porcentajes de los que hablan en la Unión de Actores o en EISGE o demás, que solo el 8% trabaja en España. Claro. Los demás, como dije cuando... O sea, en la entrevista de los jueves pasado con David Mora, los demás no buscamos la vida. Claro. Como podemos. Los demás sobrevivimos, como yo digo. Claro. Entonces hay que buscarse alternativas. ¿Qué pasa aquí? Sí que es cierto, a ver, a ver, pues vamos a romper también una lanza a favor de la situación, en el sentido de que el problema no solamente es que trabajen siempre los mismos. Yo entiendo, como lo he dicho y lo repito, y creo que ya parezco un loro, obviamente tú tienes que tener, y tú como productora, y lo sabes, tienes que tener un gancho para vender. Es decir, te sirve... Sí que puedes sacar cosillas, pero si tienes un proyecto grande que necesita de un gancho para vender, independientemente de que el gancho obviamente tiene que tener talento, tienes que tener gancho. Yo siempre digo lo mismo, es cómo gestionas el resto. Porque no necesariamente, claro, no necesariamente todos los personajes van a tener que ser conocidos. Eso me refiero, porque yo, por ejemplo, en Sin Necesidad de Máer, nuestro gancho más fuerte, por así decirlo, era Jesús Olmedo y Nerea Garmendia, porque son personas muy reconocidas. Pero para mí las protagonistas no son reconocidas. De hecho, en todos mis proyectos cojo gente que no es reconocida. Incluso en el equipo técnico, gente que tiene menos currículum, por el hecho de que puedan tener esa oportunidad y puedan seguir adelante. No nos quedemos ahí en eso, solamente en el gancho. Yo no entiendo, como productora te digo que sí, ¿vale? Como productora, si no tienes un gancho bueno, no vendes. Pero hay otro abanico de posibilidades. Si son cinco, pues coge un par de ellos, no cojas los cinco. Correcto, volvemos a lo de siempre. Es decir, no necesitas que todos sean ganchos. Exactamente. Tú perfectamente puedes tener uno o dos. Y el resto, pues, que sirva tu proyecto como plataforma al demás talento que hay. Que aquí en este país hay un montón de talento. Pues sí. Desde chiquititos hasta personas que tienen, actores que tienen 70, 80 y 90 años. O sea, es muy importante el poder darles esa oportunidad. Es decir, yo siempre digo lo mismo. Es que cuando a mí me dicen, pero es que claro, es que no eres mediática. Digo siempre, es que la persona mediática que tú me estás contando no era mediática tampoco cuando empezó. Claro. Porque vamos a hablar claramente. No lo era. Entonces, si no dais oportunidades a los demás, a los nuevos, porque hay gente que llevan años en interpretación. No, simplemente no han tenido la oportunidad de lanzarse. Pero a lo mejor llevan 25 años. Yo tengo personas que en composición musical, sobre todo, tengo gente que llevan 25 y 30 años y no son reconocidos. Sí, sí, sí. Pero hacen música muy buena. Es una cosa que me quita la otra. No, no, es así. Y luego, a ver, tampoco, o sea, no vayamos a cerrar solamente ahora el asunto en actores. No, no. Hay también lo que es... Digo la industria en general. La parte artística que yo le llamo, es arte igualmente, que son los técnicos del audiovisual, que llevan años también y van haciendo pequeñas producciones que le van llamando, pero porque son de low cost o low budget o esto, pero nunca les dan la oportunidad de decir... Es decir, no sé, nadie dice que sea el director de fotografía, pero que sea el ayudante, coño, darle un poquito de ayuda para que se vaya... Eso es lo mismo. Es decir, que el problema que tenemos no solamente es a nivel actoral, sino a nivel técnico también. De hecho, es justo lo que acabas de decir. Yo tengo un chico que trabaja en la productora, Jesús, y ese chico entró con nosotros a través... Estaba terminando sus estudios, ¿vale? Bueno, le faltaba creo que un par de años para terminar y lo metí en uno de mis proyectos, que fue sin necesidad de más. Y desde entonces ha estado en todos los proyectos con nosotros y además es maravilloso, es un chico muy joven, pero es un chico que vale para mucho, a excepción del último, porque después de tarde fue hecho por y para la mujer y fue todo hecho por mujeres. Pero en los demás ha estado en todos. No, no, pero es importante. Es decir, el talento que tenemos aquí en este país no solamente es actoral, sino es técnico. Tenemos unas y unos maquiadores de efectos especiales en este país que es brutal. Muy bueno. Serían que marchar fuera porque aquí no les dan la oportunidad. Entonces, a mí me gustaría, pues eso, es decir, lanzar una lanza, valdrá la redundancia, a favor de todo el talento, no solo audiovisual, sino el que tenemos en teatro también, musical. Y toda esta lanza debería ir directamente a un solo sitio, que es el gobierno, el Ministerio de Cultura, que es el que realmente tiene que aportar pasta, como hacen en otros países, apostar por el talento que tenemos aquí en cultura. Pero sí, bueno, si no apuesta cultura, si no apuesta eso, apostemos por lo menos las productoras. No, no, eso sí. Por gente, ¿no? Por gente nueva, sin experiencia, aunque los metas de meritorio al principio, da igual, pero están cogiendo currículum. No es súper importante que una persona entre en una película, por ponerte un ejemplo, nosotros hicimos sin necesidad de más, sin pretensión de nada, como algo muy familiar, con mucho cariño, y sin embargo, a día de hoy, tú lo sabes, que lo que quieren es llevarlo a los Goyas, del boom que ha pegado la película. O sea, yo estoy súper contenta y estoy muy contenta porque de las 300 y pico de personas que hemos compuesto sin necesidad de más, se va a ver afectada mucha gente, ¿sabes? Mucha gente, si eso ocurre. Entonces, demos también la oportunidad, no solo desde cultura, desde lo más alto. Si lo más alto no cambia, cambiemos desde abajo, poquito a poco. Entonces, que vayan cambiando la mentalidad de la gente, de decir, no, no, tiene que ser esta, esta y esta. No, no, perdona, puede ser dos de este, dos de este, tres de este, uno de este, lo que tú quieras, pero que vayan cambiando. Pero a ver, es lo mismo que yo decía la semana pasada con David Mora, es decir, yo soy, siempre he sido del pensamiento de que la tarta es suficientemente grande para que todos tengamos nuestro pequeño trozo. No hay que ser agonioso y querer la tarta entera, es decir, seamos conscientes, compartamos. El problema que tenemos es que no solo hemos compartido mucho y sin embargo, y sin embargo, que no tiene nada que ver con la industria, somos el primer país europeo y creo que el segundo en el mundo de donantes de órganos. Eso sí que lo compartimos, pero en vida compartimos poco. Tenemos que morirnos para compartir. Exactamente, a eso me refiero, pero te tienes que morir para poder compartir algo. Por eso te digo, entonces, seamos más altruistas y más compañeros en vida, porque como decía mi abuelo, una vez que yo esté muerto, me podéis atar a un caballo y pasarme por otro pueblo a rastras. Que da igual. Da igual. Entonces, hazlo ahora. En fin, esperemos que las cosas cambien, que yo soy de aquella que sí que cambiaran. Haremos el esfuerzo para que vaya cambiando poco a poco. Y la gente se irá adaptando. Pues, aparte, sé que tienes estos dos pendientes, te quiero madre, y sin necesidad de más, están pendientes de proyección porque justamente van a ir a festivales y se presentarán, si Dios quiere, a los Goya. Con lo cual, no vamos a poder verlos todavía. ¿Y sabes más o menos cuándo vamos a poder verlos? Pues, te quiero madre, sale de festivales en diciembre de este año. O sea, en enero ya estará en nuestro canal de YouTube y ya lo podrá ver la gente. Y después, sin necesidad de más, entra en septiembre en los festivales y se llevará dos años. Dependiendo de los festivales, porque sabes que hay festivales muy grandes, porque la distribuidora que la ha cogido quiere llevar los festivales nacionales e internacionales muy importantes. Entonces, hay festivales que, por fuerza, necesitan que esté presentada, que esté fuera. Entonces, lo mismo entre medio. Ahora mismo, como no te sé decir, porque nunca he tenido la suerte de que una distribuidora se interesase en mis proyectos, y este año lo he tenido, es el maravilloso regalo que me ha traído la pandemia. Pues, no sé si por el camino dirán, oye, Charo, que hay que presentarla en cines y hay que verla. Entonces, si se presenta en cines, indudablemente los primeros cines que la presentaremos eran en Andalucía, y después Madrid y Valencia, por supuesto, que ahora que estoy aquí, pues, arrastraré para que sea por aquí también. Intentaremos que sea lo máximo posible por España. Pero, bueno, no te sé decir una fecha en concreto, porque dependiendo de cómo se vaya moviendo. Claro. Bueno, para que veáis que, gracias a Dios, la pandemia no ha traído nada más que malas noticias ni malas situaciones. A Charo le ha traído la oportunidad de tener una distribuidora que quiere distribuir sus películas. A mí me ha traído este canal y yo encantada de la vida. Tan encantada de la vida que es primicia lo que os voy a contar. Yo el... Cuéntamelo con un café, lo hago los jueves, con todo tipo de personajes profesionales de la industria del cine y del teatro. y aquellos que están por serlos. Pero, os tengo que decir que a partir del martes que viene haré un especial todos los martes para los profesionales de la industria y los que van a serlo que no son de habla hispana. Entonces, son todos de habla inglesa y aquellos que entendáis el inglés pues os podréis apuntar a ver el nuevo el nuevo canal que es el mismo es Cuéntamelo con un café pero será en inglés los martes a las 7 y mi primera invitada es una actriz afroamericana afincada ahora en Madrid. Ella es de Dallas y se llama Shanna Amber Shanna Williams y nada, la veremos la semana que viene. Pues nada, un intiso, sí, porque así es complicado entre un lado y el otro para qué hacemos y yo quiero también. Pero bueno, nos separamos y hacemos los especiales los martes para los los profesionales y las personas de no habla hispana y a ver qué tal va. Pues perfecto. Pues vamos a hay una cosa que yo te quería preguntar sobre todo las dos. A mí es que claro, yo sin necesidad de más no la he visto todavía. Entonces a mí la que más me llama, me llena, me trae nostalgia es la de Te Quiero Madre. ¿Cómo nace Te Quiero Madre? ¿Lleva algún mensaje? Sí, a ver, Te Quiero Madre es algo que me llega muy me llega mucho a mí, ¿vale? Porque yo lo escribí en cinco minutos, ese corto, un corto me traje de tres minutos que lo dice todo, es del maltrato de género y fue porque hace un par de años mataron a una amiga mía su pareja. Entonces yo con esa frustración lo único que me sale es escribir, ¿vale? Y escribí Te Quiero Madre y dije que la tenía, sí o sí, tenía que grabarlo y de hecho al final sale pues dedicado a Catalina. Se me ha ido un poco porque me pone este tema me pone un poco, ¿no? Ya. Me llega muy profundo y entonces yo siempre intento, como te he dicho antes, que tenga una conciencia social. Si es verdad que a mí no me gusta como le ha pasado por ejemplo a mi amiga esto no me gusta irme hacia un lado o hacia otro ni maltratador ni maltratada o sea no me gusta eso simplemente hay una persona que está maltratada me da igual del sexo que sea y si tengo que escribir pues quería ser algo que fuese neutral, ¿vale? Entonces el cortometraje no está hecho ni para que sea ni para maltratada en este caso que si es una mujer que es María Galeana ni por el maltratador sino está visto desde los ojos de la hija o sea toda la historia va desde los ojos de la hija porque siempre hablamos de eso de la persona que es maltratada pero no hablamos de qué sentimiento tienen esos niños o esas niñas cuando pasan por un proceso así ¿no? Entonces lo hicimos así es verdad que es un cortometraje que ha gustado muchísimo porque ya te digo además dura tres minutos y es tan fuerte no tiene nada de sangre ni nada yo no soy de ese tipo de personas no me gusta eso pero con tanta dulzura con algo tan sutil todo lo que dice ¿no? Entonces un cortometraje que a mí igual que dos palabras me llegan muy profundos y me gustan muchísimo y ha gustado mucho a la gente a lo que es en festivales y eso Pues la verdad es que sí en cuanto podéis en cuanto estén en el canal de Anaya Films yo personalmente os animo a verlo porque es muy muy bonito hay un montón de sentimientos dentro de esos tres minutos y luego bueno yo no sé vosotros pero yo soy una fan irremediable de María Galeana es todo amor y para mí verla en ese corto en tan poco tiempo decir tanto fue muy especial el momento que a mí Charo me dio la oportunidad de poder verlo y el honor de poder ver ese corto de hecho lo vi a través de su teléfono no creáis que yo he visto en gran pantalla ni nada lo vi en una pantallita así pero fue tanto tanto que yo no necesité verlo en una pantalla gigante para sentir todo lo que sentí cuando vi el corto y la verdad gracias gracias Charo porque es espectacular lo otro pues solo deciros que bueno si para mí el corto fue así imagínate lo que tiene que ser sin necesidad de más que es un largometraje y verlo en gran pantalla bueno vale vamos a seguir que si no yo me lio aquí dorando la píldora y no puede ser vamos 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 que nos vamos bueno como yo dije antes el COVID ha hecho que mucha gente se reinvente cambia de oficio añada oficios quite oficios decida jubilarse hacer mil cosas y aquí mi amiga Charo justo antes de justo antes de él va y dice me voy a tirar al ruedo y me monto un restaurante y se llama a decir en Burjasó Valencia con dos cojones hablando mal y pronto y de repente real ¿cómo lo llevas? pues a ver yo soy una persona de la que piensa que todo pasa por algo como tú sabes yo ya llevamos una semana antes sin poder venir porque estuve malita entonces llevábamos una semana con el restaurante con los compañeros lo llevaban ellos y bueno cuando dijeron lo del cierre a mí me cogió en el hospital realmente fue un poco como ¿qué pasa? yo estoy aquí no puedo moverme no puedo cerrar el restaurante y nada lo hicimos un poco por reivindicar un poco la cultura ¿vale? para mí yo vengo de familia también de hostelería y bueno me gustaba mucho estar en cocina siempre he estado en cocina con mi madre con mis compañeras y lo hicimos un poco por fusionar la comida y la cultura entonces vamos todavía nos llevábamos como un par de meses abiertos un poquito más de dos meses abiertos cuando pasó lo del COVID y estábamos reanudándolo un poco porque después justo de las fallas íbamos a empezar ya con microteatros con gente de todo tipo de cultura me da igual que no sea teatral que pudiesen aquí proyectar con las pantallas que tenemos tenemos también para poder hacer eso un micro para poder hacer pues colgar cuadros lo que quieran ¿vale? que esa cultura se vaya extendiendo a la gente aquí en Valencia a través de un local nosotros es lo que podemos ofrecer ¿no? entonces estábamos con esa de ¡uy! que bien que bien que bien la semana que viene empezamos la semana que viene empezamos cuando se vaya las fallas y plan y digo ¡ala! así que lo retomaremos ahora están mandándonos muchos proyectos muy interesantes además a la productora y a través de ellos pues iremos cogiendo proyectos que indudablemente a nosotros pues con nuestra condición y nuestra política de empresa sí la podemos aceptar y que puedan entrar la mayor la mayoría de la gente entrando pues con los acuerdos que hagamos de la mejor forma para aportarle lo que mejor podamos para todo el mundo que quiera entrar en su casa porque esta es la casa de todos los que pueden entrar hombre de hecho que yo me quedé con las ganas de mi micro que me habías preparado tú pero bueno ya se andará ya se andará lo que sí os puedo decir porque yo tuve la gran suerte la gran suerte yo y mi pareja de comer allí antes del viernes con lo cual sí que os puedo decir de primera mano que no se come bien lo siguiente lo siguiente el pescado es verdad que es muy fresco y hablando de todo esto y luego ella es muy manita es muy manita pero claro uno puede pensar yo que sé pues mira con mucha gente bueno lo más fácil monto un bar monto esto pero lo que no sabéis es que Charo lleva mamando la cocina desde que era muy chica sí porque sus papis siempre ella no es una mamá que ha decidido montarse un restaurante ella hola he perdido a Charo me oís hola hola alguien me oye quien me oiga que me diga que sí que se me ha ido aquí Charo hola hola se fue Charo de repente estamos esperando que vuelvan que ya está volviendo hola ¿qué pasó? no sé se te ha ido y se ha visto tu grabación es lo que yo veía uy no pues lo que me has estado contando digo hola se me ha ido vale perdón qué susto que me has dado digo estás muy para la cocina no no yo estaba mirando no estoy ni tocando nada pues nada lo que vamos a hacer ahora es vas a explicar un poquito cómo te vino obviamente lo del restaurante ya lo has explicado ya lo has dicho pero obviamente tú vienes de 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 cocinitas de familia de cocinitas y de tener restaurantes y sabes cómo funciona es decir que no es que te has tirado a la piscina así de cualquier manera y luego obviamente la idea de incorporar de tener la terraza la terracita con su con su escenario para poder hacer micros y para poder hacer talleres interpretaciones etcétera etcétera eso vamos no hay y en Burjasot creo que eres la única no no hay nadie con lo cual está está muy muy bien aparte que no tiene pérdida vas por la autovía y te sales por la autovía es decir que no hay que estar ahí dando muchas vueltas simplemente me gustaría antes de que pasásemos a las preguntas de los asistentes que nos explicas un poquito a ti te 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 obligaban a estar en la cocina a lavar los platos a pegar las patatas o a ti te gustaba estar en cocina y tú eras la típica niña que había que quitarse del medio de los pies y vete para allá niña quítate niña y no moleste no a ver yo llevo trabajando desde muy pequeña ¿vale? por circunstancias personales y cuando mi madre entró a montar el bar que tuvimos en el centro de Sevilla ahí yo decía no yo con mi madre entonces no quería estar fuera pero porque quería estar con mi madre dentro y la verdad es que ya en casa ya aprendí muchísimas cosas porque mi abuela era buenísima en cocina era muy buena y después aparte mi madrina también me enseñó muchas cosas entonces es que la he mamado desde pequeñita el montarlo y meterme en la cocina para mí era fácil después aparte que he hecho tantas cosas en la vida que como fui también vendedora de Thermomix que te daban un curso toda la semana pues aprendí mogollón de cosas y nada y lo disfrutaba mucho lo disfrutaba mogollón entonces aquí en cuanto a abrir si es verdad que mi idea no es quedarme siempre en el restaurante en cocina porque yo para mí la productora es lo primero y indudablemente el cine para mí va antes pero si es verdad que lo disfruto mucho me veo muy cansada pero lo disfruto muchísimo me gusta mucho era muy pesada de pequeña preguntona igual que ahora es verdad es verdad lo digo yo es verdad soy muy preguntona muy muy preguntona me gusta aprenderlo todo todo lo que me gusta porque después para esto soy una nega porque no me gusta pero pero después en cocina sí en cocina me gusta aprenderlo todo aprender de cada compañero incluso de los niños que en los rodajes he aprendido tanto con los niños yo decía ya es que es un mico y te enseña o sea muy bonito muy bonito la verdad antes de que pasemos a las preguntas por si acaso me cortan todavía tenemos 25 minutos ¿tú qué le aconsejarías a los jóvenes y no tan jóvenes vamos a hablar más del tema técnico ¿vale? vamos a ir a lo que es el audiovisual detrás de las cámaras ¿vale? sí ¿tú qué les aconsejarías? ¿qué le aconsejaría de que para poder trabajar en la industria? es decir claro a ver yo soy yo soy yo soy la despiezadora de actores que digo todo lo malo que hay y si luego les sigue gustando pues entonces tendrán ánimo para luchar por eso ¿vale? por eso por eso pregunto ¿vale? pregunto porque no sé si te refieres a trabajar con nuestra productora que se quieren preparar etcétera etcétera vale pues a ver yo no soy mucha de dar consejos ¿vale? porque yo siempre digo como mi pareja me enseña dice los consejos con dinero ¿no? pero bueno si es verdad que yo soy muy crítica muy crítica entonces antes de ir a un sitio en este en este mundo yo creo que hoy por hoy por lo que estábamos hablando antes tenías que estar muy preparado porque si no la gente no te da la oportunidad por otro lado también te digo que si no están tan preparados que acabas de salir de la facultad que sea pesado muy pesada la gente porque este mundillo por así decirlo al final siendo pesado se abren puertas es esa constancia ¿no? de estar de ser presente de estar presente de hacerte ver todo eso es súper importante porque ya te digo que si no hubiese sido porque fui muy pesada con y con Alder diciendo oye déjame que esté aquí con la la chica que me metió ¿no? el casting que pasé que estaban allí también y yo Pilar déjame estar aquí no sé qué y yo estaba allí porque sabían que me quedaba en un rincón pero estaba ¿vale? si no llegó a ser pesada no hubiese estado y hoy por hoy a lo mejor no hubiese tenido mi productora por eso te digo que para mí un consejo en sí es la constancia en todo momento es un trabajo que yo creo que es de los más complicados del mundo porque no tiene no tiene no es como ser funcionario no puedes ir todos los días a picar y irte ¿vale? tienes que estar ahí y degrada mucho degrada mucho psicológicamente yo recuerdo un montón de veces de estar no encontrarme yo bien que eso sí es súper importante yo no me encontraba bien entonces no lo transmitía no me cogían en los castings o sea es muy 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 importante eso vamos a hacer las típicas preguntas de siempre porque tengo curiosidad a ver porque tú como tienes tanto tanto tantas profesiones como actriz ¿con qué director te gustaría trabajar? pues mira si te digo la verdad y no vale conmigo misma no 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 a ver es que a mí me gustaría me hubiese encantado trabajar con una directora pero por desgracia falleció hace pocos años que era Nora Hepron me encantaba o sea estaba enamorada de esa directora a nivel español pues a nivel español es que no me podría quedar con uno no sé me gusta mucho Almodóvar indudablemente pero por ejemplo esa locura de Alex de la Iglesia también me gusta mucho porque además te deja expresa mucho no sé no me podría quedar con uno de aquí de España hay muchos que me gustan es igual que los actores hay muchísimos actores que me gustan no soy capaz de quedármelo no pues es que ahí va la otra pregunta ¿a qué actor o actriz te gustaría o uno de cada te gustaría dirigir? me gustaría dirigir pues mira a mí por ejemplo como actriz yo sería una obviamente pero eso ya lo daba un poco descontado pero aparte de mí ¿a quién más? mi sueño mi sueño se ha hecho realidad por lo tanto ya lo puedo decir gracias Charo gracias de nada de nada mi sueño era actuar o dirigir a Adrián Azores y ya he tenido ese placer ¿no? entonces yo por ahí ya tengo esa espinita y después como actor pues a lo mejor Antonio Bandera me gusta mucho pero porque lo veo un hombre muy cercano y eso me proporciona mucho a mí no sé prefiero eso a otras cosas después ya no sé es que he tenido un montón de actores y actrices que no se conocen que si digo aquí sus nombres lo mismo no se sabe y por supuestísimo si fuera de fuera pues me di el estrés que es por lo que estudié interpretación o sea por una película que vi con ocho años así que eso ya somos dos ya somos dos ya somos dos y si es un hombre ¿con quién? si es un hombre eso con Antonio Bandera no no un actor extranjero ah extranjero ah pues con me gusta mucho pero mira así de cabeza me podría quedar con Tommy Lee Jones me gusta mucho y ay ¿cómo se llama el otro hombre? se me olvida el nombre yo no me metí en tu cabeza no lo sé se me olvida el otro pero un nombre así de una mediana edad que además he interpretado con Meryl Estrell con los ojos claros pero ahora mismo se me ha ido su nombre pero vamos me gusta mucho por ejemplo Tommy Lee Jones me encanta pues sí la verdad es que sí bueno chicos y chicas a ver nos quedan como a mí me gusta siempre dejarme unos cinco minutitos pues nos quedan aproximadamente unos diez minutos si tenéis preguntas para hacerle a Charo ahora es el momento y si no pues ya sabéis os quedáis así que si no preguntáis Charo y yo seguimos a la nuestra que lo sepa es broma muy bueno ese sí yo tengo tantos que me faltarían dos o tres vidas para seguir rodando y haciendo cosas bueno oye como veo aquí que hay algunos porque estoy viendo Charlotte actriz o algo así sí si hay actores o actrices ahora mismo conectados lo que sí os digo es el correo electrónico de la productora que si quieren hacer algo si necesitan algo ¿vale? sería productora arroba anayafilms.es y ahí podemos nosotros si quieren hacer lo que lo que quieran me están preguntando ¿cuál es tu próximo proyecto? entre croquetas andas juegos vale mi próximo proyecto pues mira tengo dos tengo uno que es la obra de teatro que he explicado antes que es la de las chicas del vino y después la segunda parte de sin necesidad de más que estamos ya con bueno estoy ya con los últimos retoques de guión y montando montando lo que es el dossier de venta y todo eso porque ya nos han salido algunos de los patrocinadores que ya han colaborado con nosotros en otras ocasiones como FIAT por ejemplo o ahora otros colaboradores que tenemos nuevos de aquí de Valencia y estamos ahí viéndolo porque para que no tengan subvenciones y cosas para poder para poder hacer la película aquí en Valencia así que esos dos proyectos ahora mismo de momento esos tengo más guiones pero de momento esos claro y irán surgiendo y ahora y ahora si Dios quiere que volvemos todos a trabajar pues nos faltarán proyectos como digo yo nos faltará tiempo y proyectos ojalá Elena dice ¿quién es tú actriz favorita jeje? es Meryl Streep en la que se ha basado todo lo mío también en lo que me ha basado en todo sí, sí, sí pues a ver yo deciros también que el vídeo yo lo suelo subir también no solamente en mi IGTV de Instagram sino que en tengo el canal YouTube Cuéntamelo con un café ahí estará también el vídeo y también cuando lo suba pondré el correo de la productora de Charo para que aquellos que queráis contactarla seáis actores o que es equipo técnico pues tendréis el correo de Charo para poder contactarla para lo que necesitéis no sé si tenéis alguna pregunta más creo que se ha pasado una pero no me he dado no me he dado cuenta pero creo que se ha pasado una pregunta pues a ver un momentito ¿buscas gente para ese proyecto que tienes en el cajón? eso lo preguntaba Charlotte ah pues sí claro en ese proyecto ahora mismo no hay no hay nadie bueno nadie a ver como es una segunda parte indudablemente hay ciertos ciertos personajes que siguen pero no pero vamos a buscar todo lo que es el reparto nuevo tanto y de equipo técnico también buscaremos aquí en Valencia porque casi todo el equipo de Anaya está en Sevilla y aunque tenemos aquí ya gente porque ya hemos hecho un proyecto aquí perdonadme estas son no he hecho tranquila son cosas del directo no te preocupes pero es que no se han enterado todavía que estamos cerrados pero sí es verdad que buscaremos buscaremos más equipo técnico y gente para poderla grabar tanto aquí como en Sevilla porque se va a grabar entre las dos ciudades pero bueno pero a ver a la hora de de tanto equipo técnico como como equipo actoral limitáis a que sea de la comunidad valenciana o puede ser de cualquier parte del país no para nada para nada nosotros sí es verdad que por producción intentamos enfocarnos que viva en la ciudad donde se grabe pero es más que nada por producción por presupuesto no por otra cosa pero indudablemente la persona yo me he trasladado yo me he trasladado un mes a Madrid a vivir solamente por grabar con Alex de la iglesia o sea yo entiendo que habrá personas que a lo mejor les interese trasladarse y hacerlo o nosotros que necesitemos a alguien que a lo mejor lo encontremos aquí y lo cojamos de fuera mil cosas pero que no no cerramos para nada claro si tuvieses que hacer una película culinaria ¿qué película harías? ¡oh! ¿qué pregunta? pues no no lo sé no lo sé no te lo sabría contestar la verdad ¡oh! Macoy aquí no sé bueno a mí así algo de pronto se me ocurre un título y luego tú lo desarrollas entre fogones entre fogones pues sí y ahí va nosotros de hecho teníamos toda la carta hecha por ejemplo que se llamaba un plato con huevos y a lo loco y cosas así y lo tenemos hecho así para el restaurante pero al final como la gente y estaba preguntando pero ¿qué es lo que es? ¿no? cada plato decidimos ponerlo normal porque si no nos estábamos volviendo locas al final explicando cada plato a la gente ¿no? no es que así pero bueno pero a ver pero también tenía tenía su cosilla sí estaba muy chula estaba muy chula sabes un poquito aparte que bueno el restaurante está está encaminado a ello y entonces pues no 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 queda obviamente si tienes que ir explicando claro de hecho bueno desde aquí es que se ve poco pero si te lo pongo así lo ves está todo enfocado a tener pues los cuadros claro todo por ahí es que se ve poco pero es que se ve poco a ver la verdad es que cuando cuando estéis ya abiertos ya lo suyo sería ir ir a a cenar a comer a tomar algo ver esa fabulosa terraza que tienes ahí detrás donde se puede hacer todo de todo es decir desde micro desde un mini concierto talleres charlas nosotros nosotros tenemos aquí de verdad y hablo desde el corazón tenemos abierto el restaurante para todos ustedes o sea con todo el amor del mundo lo hemos hecho con mucho mucho cariño con mucho mimo con mucho esfuerzo porque si es verdad que un traslado y dejarlo todo desde Sevilla ha requerido mucho esfuerzo pero pero con mucho cariño para conocer a la mayoría de gente que podamos que podamos tener aquí sus cosas su arte y que podamos decirle a nuestros clientes oye mira que viene hoy fulanito y verlo que va a ser magia o que te va a exponer unos cuadros o que te va a dar me da igual lo que quiera ¿sabes? o sea ese microteatro bonito y ya está no sé lo que quiera y el otro día nos mandaron un micro muy chulo que se llama Juego de Tronos y son dos mujeres vestidas de flamenca en el baño de la feria de Sevilla ¿sabes? entonces era como muy gracioso y nada está chulo la verdad que tengo muchas ganas de compartirlo con todos vosotros bueno pues aquí antes de irnos es simplemente darte dos dos títulos para una comedia romántica que Paul Envier dice de la sazón de tu alma en vez de la razón de la sazón y luego tenemos a Elena como no podría ser de otra manera el gazpacho de la vida pues nada a ver yo te quería dar las gracias Charo gracias por estar esta tarde con nosotros en nuestro café imaginario espero que algún día podamos tenerlo cara a cara me ha gustado muchísimo que hayas compartido quien es Charo Anaya y quien es Anaya Films con todos los asistentes todos te conocen un poquito más como te conozco yo no tanto como yo te conozco pero ya te van conociendo un poquito más yo soy muy abierta ella sí ella es siempre abierta y va a la farmacia 24 horas y nada a vosotros los asistentes lo que os he dicho cuando suba el vídeo pondré el correo electrónico de Anaya Films así podéis contactar con Charo daros las gracias a todos sobre todo a ti Charo a ti también Cari ya hablaremos ya tendremos otras y nada antes de que finalice esto recordaros que el jueves que viene tendremos como invitado a Nacho Guerrero de la que se avecina y nos irá contando cositas él también y no os perdáis el martes el especial English version a Amber Shanna Williams y nada un placer y un besito a todos y Charo My Heart está contigo tú lo sabes igualmente muchas gracias a todos de verdad un besito gracias gracias un besazo un besazo un besazo un besazo un besazo un besazo un besazo